Es el turno ahora del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Erick Javier Huerta Sánchez. Adelante. La democracia es un catálogo de deberes y hoy luchamos por hacer valer lo que no se ha respetado en el estado de Guanajuato. Sufragio efectivo, respeto a la división de poderes, al auténtico federalismo, pugnando por una economía humana. Y desde aquí convocamos a todos los hijos de Dios, a negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, que unamos todas nuestras manos para cantar nuestra libertad y para trabajar por el bien de nuestro estado y del país. Porque somos nosotros los que representamos la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia y que lucha por una vida nueva y que trabaja por una patria nueva. Nosotros, con la fuerza de su voluntad, con la fuerza de su fe, de su enorme convicción, de su corazón, vamos a desprendernos de la dictadura hegemónica de un partido político que solamente nos ha dado violencia, incorrupción e impunidad. Es momento de cerrar filas contra esa maquinaria. Con su voluntad y su fuerza, este primero de julio, juntos haremos historia. Gracias por ver el video.